Para este vídeo vamos a explicar un artículo titulado Odontalgia típica crónica por ley de fisura de la corona de un diente no apreciable con radiografía. Bueno, ahí vemos pasar un poco lo que es el artículo. Es un artículo publicado en una revista española y lo primero que vamos a hacer es un poco introducción de lo que es el conjunto de información que se refiere a este artículo. En la introducción podemos decir que existen neuralgias trigeminales denominadas idiopáticas en las que no se ha encontrado ningún tipo de causa aparente y que algunos autores han demostrado finalmente ser causadas por osteomelitis masilares crónicas. Existen otros tipos de dolores poco localizados, continuos, de intensidad variable sin distribución anatómica clara ni limitación al territorio de inervación de un nervio en los cuales tampoco fue hallada causa alguna y que han sido clasificados como de dolor facial atípico. Este tipo de dolor hay autores que dan especial importancia al factor psicológico enfocando el tratamiento en este sentido pero esta opinión no siempre es compartida por la generalidad de profesionales. Lo cierto es que el paciente va recorriendo numerosas consultas de diferentes especialistas sin encontrar una causa a su dolor en ninguna de ellas. En algún caso también se ha sugerido como causa de odontalgia atípica un dolor neuropático de la cavidad oral con un componente de dolor mantenido simpáticamente. Por otro lado, ha sido descrita una diferente morfología de surcos y fisuras en la superficie dentaria. Algunos de estos surcos eran poco perceptibles en la inspección visual pero cuando se observan a microscopía electrónica de barrido resulta que son muy profundos. Se sugiere entonces, para tales casos, un mayor riesgo de caries. La profundidad y posible lesión del fondo de este tipo de surcos y fisuras ha resultado, según diferentes autores, imposible de determinar desde una posición habitual de trabajo con radiografías de aleta, radiovisografía, lupas, tinciones o con el uso de una sonda exploratoria pues en muchos casos son excesivamente estrechas y solo se aprecian en microscopía. Pensamos que buena parte de las odontalgias atípicas en las que no se haya una causa aparente pueden tener su origen en esas profundas y estrechas fisuras naturales de algunos dientes que cuando se prolongan llegan a afectar al tejido dentario sensible, dentina o pulpa y entonces duelen durante un tiempo largo, incluso de años y con, en fin, que son además un paso previo a que se pueda fracturar el diente. Presentamos aquí tres casos diagnosticados en un principio como odontalgias atípicas crónicas que eran en realidad producidas por una aparente fisura en la corona del diente y, bueno, exponemos aquí entonces su tratamiento. Vamos a pasar de este modo a los casos clínicos, tres que presentamos. El primer caso es una mujer de 56 años de edad con leve dolor e inconstante en la hemiarcada superior derecha desde hace tres meses pero que se ha agudizado en la última semana haciendo pensar incorrectamente al paciente que su origen estaba en el primer molar superior derecho. En la inspección solo se aprecia una fisura mesiodistal de la corona del primer premolar superior derecho. Eso que vemos ahí en la radiografía señalado con una flecha. En la exploración radiográfica, que se ve aquí en la figura 2 no hallamos absolutamente nada. El tratamiento de urgencia fue apertura cameral de dicho premolar colocación de medicamentos interior en este caso un medicamento, Crisofene, tapado provisionalmente con un cemento provisional y la odontalgia desapareció. O sea, lo que es el dolor desapareció. Y posteriormente se planificó hacer una endodoncia y una colocación de una corona metal porcelana para proteger el diente una vez endodonciado. El segundo caso es de una mujer de 53 años de edad que se presenta en consulta con un dolor ocasional en la miarcada inferior izquierda. Manifestó tener que tomar diversos analgésicos y o antiinflamatorios en momentos de agudización. En la inspección apreciamos una fisura mesiodistal de la corona del segundo molar inferior izquierdo. En la exploración radiográfica no apreciamos nada especial. Bueno, ahí vemos en la radiografía donde está marcada la flecha que indica el diente pues en esa radiografía no se aprecia ninguna fisura ni ningún daño en ese diente. Solucionamos el dolor del momento con la apertura cameral del diente colocación de un medicamento igualmente y cierre con un cemento provisional. Propusimos hacer posteriormente una endodoncia y colocación de una corona metal porcelana. El día que habíamos planificado hacer la endodoncia vino con el diente ya fracturado e hicimos simplemente la extracción. El diente observado en sentido mesiodistal permite apreciar dicha fractura. Aquí lo vemos en la figura 4 indicado con esa flecha. Se ve una línea de fractura de arriba a abajo que es precisamente lo que daba lugar a ese tipo de dolor tan intenso y tan llamativo. Pasamos ahora a un tercer caso el caso 3. Es una mujer de 54 años de edad que presenta molestias desde hace 11 meses. Son leves pero constantes localizados en el lado derecho de la cara sensible al frío y al calor y que a veces no la dejaba dormir. El dolor ha tenido aspecto variable por lo cual para descartar diversas patologías hubo de pasar por el otorrinolaringólogo, el médico internista, el psiquiatra, el neurólogo el cual le puso un tratamiento de neuralgia sin resultado y en dos ocasiones estuvo también en la consulta de un dentista. Cuando acude a nuestra consulta después de 11 meses el dolor está más localizado en la miarcada inferior derecha. En la inspección y en la exploración radiográfica no se apreciaba nada en absoluto. De hecho ahí tenemos la figura 5. No se apreciaba ahí donde marca la fecha absolutamente nada. Se recomendó un antibiótico una mosecilia en el círculo bolánico un antiinflamatorio, un hidropofeno pero la mejoría fue solo transitoria. Cinco meses más tarde acude a la consulta de nuevo con una fractura mesiodistal del segundo molar inferior derecho. La extracción de dicho diente dio por acabado el dolor que había tenido durante 16 meses. Bueno, pues esto es un poco casos clínicos que indican que puede haber una fisura en un diente que no se percibe absolutamente nada ni siquiera en la radiografía pero que está dando problemas porque esa fisura afecta a un tejido dentario sensible ya sea dentina o ya sea la pulpa. Pasamos a la discusión de los casos clínicos. Bueno, el dolor facial atípico las neuralgias atípicas y otro tipo de dentalgias no siempre son clasificables porque son difíciles de determinar su origen. En algunos casos o en algunos tipos de neuralgias idiopáticas ya conocemos que pueden estar determinadas por osteomielitis masiliares crónicas. Creemos, al igual que otros autores que el factor psicológico no es la causa principal de este tipo de dolores y habría que buscar su etiología en alguna lesión de tipo orgánico. Es decir, no se le puede decir a estas personas que el dolor procede de una cosa psicológica porque eso es un cajón desastre que no siempre es real. Hay que ir a buscar una lesión de tipo orgánico. En los casos clínicos descritos mostramos como causa de este tipo de dolores las fisuras de la corona del diente. Es algo difícil diagnosticar mediante la radiografía pues suelen tener estas fisuras una orientación sagital o parasagital al diente y no da lugar a la separación de los fragmentos hasta un tiempo muy posterior a esa primera consulta. Esto hace que precisamente el paciente busque solución en distintos especialistas sin que en ninguno le determine la causa del dolor. Diversos trabajos tienen determinada la importancia de este tipo de fisuras en la corona del diente y su profundidad en cuanto al riesgo de caries pero diríamos aquí que también tiene riesgo en cuanto a su posible transformación en fracturas. Entre una fisura profunda extendida mesiodistalmente con afectación de dentina y la fractura propiamente dicha de un fragmento de corona puede pasar mucho tiempo ocasionando un dolor difuso que a veces es poco localizado y se etiqueta erróneamente como de odontalgia atípica. Los casos aquí presentados nos permiten poner de manifiesto como una de las causas de las odontalgias atípicas son las fisuras de la corona del diente extendidas por la capa de dentina como paso previo a una fisura de dicha corona. Aconsejamos pues una exploración minuciosa de este tipo de lesión dental para no pasarla desapercibida como posible causa de cualquier odontalgia o odontalgia atípica y proponemos como tratamiento de las mismas la endodoncia y colocación de una corona metal porcelana de protección. Bueno, esto siempre y cuando se pueda porque a veces termina siendo una fractura del diente y por último hay que quitar el diente pero bueno si hay posibilidad primero endodoncia y segundo protección con una corona de metal o de otro tipo metal porcelana o otro tipo de material pero proteger el diente para que no se termine fracturando al todo. Bueno, y esto es un poco todo lo que es el artículo lo que queríamos contar. Muchas gracias. Gracias.